Música 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 Encima están apurados por jugar Y directo a él, mira, mira como va directo a él la pelota Volvi Estaba pidiéndola cuando era un gran momento y me la dio cuando era el peor momento Clásico Música Eso tenía que ser un despeje no dejársela servida Es lo que estaba parecido Miren la cinta Música 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 Tranquilo Está bien, no importa Música 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 bueno la verdad fue un tiro bastante débil para que deje un tiro de esquina, pero bueno yo lo tomo hasta que por fin marcaron uno, estos bots de mierda mierda tocale, no quiera toma no adelantado la puta madre yo no te lo puedo creer no te lo puedo creer que bochón esta solo la chance la tuvimos ya que tuvimos chance cuando que hace la máquina no te lo puedo creer 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 ellos lo meten tranquilo con los pases si no ahí esta 1 a 1 es 1 a 1 no pero merecimos si merecimos el gol ese es el que hace 2 minutos pegó en el travesaño ese no que le pegué en mitad de cancha que se vayan mira la copa esta a punto de empezar sobre los equipos espera pasar de ropa estos son colombianos hay que ganar toque 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 la patada fantasma hedi �가're el lobochazo que me tiró del tío jejeje Pá staat pará uuuuuc pará que onda ladıó Sam Tócala de nuevo Sam que onda bará que paso oui ¡Mirá! ¡Ehhh! ¡Sin pelotas! Se parecía que estaba tomado el tipito Poseguido ¡Miráme! ¡Ah! Ah, y el otro ni se mueve, ¿eh? Vio que la perdiste, no. Voy a esperar que venga para acá ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No, papá! Poné pausa Claro, anda sustitucional Y el central por vos Esperá, tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahora, ahora ¡Ah! A mí no está en el MC y a Pablo mandalo Por el jugador que expulsaron ¡Le quieren pegar! ¡Uuuuh! ¡El otro que quiere cabecear, boludo! Se os había ido la pelota ¿Puiste? Sí, para este estoy buscando Aprovecha ahora que está en pausa, boludo Mirá vos, pegó en el palo y le rozan la mano al arquero, boludo ¡Yo, no! ¡Yo tirando el córner! Bueno, también Nunca tiré un córner en la vida, a ver ¿Cuál sos vos, boludo? ¿El que está en el área? Sí Va entonces, a ver, vamos a ver cómo sale ¡Aaah! Bastante bien Casi Pensé que ni llegaba a la pelota ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! No sé qué es más increíble No sé qué es más increíble ¿El golazo? ¿O que estamos con uno menos ganando? ¿Qué? No, que el gol lo hizo un bot El gol lo hizo un bot No es el bot No es el bot de Pablanga, eso es lo que iba a decir ¿O no? A ver Ahí averiguamos, a ver Yo te digo Dame un segundo Ha sido eliminado del... de... del... Me eliminó, boludo ¿Cómo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo hiciste vos, Pablanga? ¿Lo hiciste vos? ¿Qué golazo? ¿Qué golazo? ¡No! ¡Qué equipo! ¡Genial, boludo! Encima el... 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 La cortina mía, boludo Increíble A cualquiera ¡Ese gol merece que llegamos de nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Siempre tenía que figurarlo Ahora, vos sabés que fuera de joda un tipo que lo quería ir a marcar se choco conmigo, boludo ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, no sé, boludo Fue un segundo Tire cualquiera Cambiela, Mati Cambiela que llego, papá ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, mira vos! Sí, perdón, perdón Sí, 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 sí 12 seconds later Sí, estamos ganando 2 a 0 con 1 o menos ¿2 a 0 con 1 o menos? Ahí va Bruno ¡Bien, Bruno! ¡Buena, Bruno! ¡Brr! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Pardoname, boludo! ¡La concha de la lora! ¡Quería pasar por el otro lado! ¡Buena! ¿Cómo descarga el tipo ahí? ¿Cómo descarga el bot? Dímelo, Bruno ¡La patada al aire! ¡Ja! ¡Vamos a salir del tipo! 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 Y así como lo ve, con todo lo que dice, 5-8 La calificación mía horrible Es como el capítulo de los simuladores Tiene cara de boludo, pero así como lo ve, él se clava 5 pajas por día ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Bien! ¡Lo bufaste! ¡No! ¡Es increíble la suerte que tienen, boludo! Bueno, así voy entrando Se llama el tipo este, no le llegué a ver el nombre Tranquilo ¡Picame, picame! ¡Me acompaño, Bruno! ¡Me acompañamos! ¡Aquí se puede venir el centro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No me dejó el arquero! ¡La... Pi, 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 pi! ¡Todo lo que pude! Está bien, no? Estuvo... Tuvo joya, boludo Yo lo fui a buscar en el lugar correcto, encima ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Genial! ¡Qué grande el arquero! ¡Dale! ¡Ay, mirá! ¡Se tomó un tel, hijo de puta! ¡Le pegó al tu freno, boludo! El mío no, pero ya no... ¡Ah, pará! ¡Tijera! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena, putito! Tira tijera hasta para despejar el tipo, ¿viste? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es un jugador todo terreno, no te tira la tijera en el área para meter un gol nada más ¡Re perdido la marca! ¡Mirá, veá! ¡Ah, bueno, boludo! ¡Mirá, encima le hizo Valderrama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No me río por los festejos que hacían todos, boludo! ¡Uno es más puto que el otro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Para qué quiero ver esa red, boludo? ¡Dejate joder! Te quedo uno solo arriba nomás y el otro delantero que baje... ¡No, bueno! ¡Ahí está! ¡Vamos, negro! ¡No! ¡Si las tocaba! ¡Estaba yo, boludo! No te lo puedo creer No, no hay nadie Y ahí se viene al ataque buscando el parado Oúúúú Se abre el paso y puede ser una parada ¡Aaaaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo sentí en el pecho, eso, ¿verdad? ¡Vamos a ver la detención... ...que terminó... ...para enfrentar como putitos Ah, sí buen sí Sí buen sí Cuando la gente va abajo, va al suelo... ...a robar una pelota y no te cuentes falta... ¡Esa! Hay... ...o que se estira la banda ahí ¡AAAAY! ¡Mirá, vos! ¡ESSA! No, bueno, bueno Acá, acá Ah, sí, pasame Ahí está Cobró falta Ah, para ellos, ¿qué onda? Bueno, mejor Bueno, no sé si tan mejor Esa Ahí está muy contento con este partido Ganamos un 2-1 con un jugador menos, boludo Es increíble No pudimos ganar un partido con 11 jugadores Con más tiros en el arco, boludo La suerte de la desconexión de Pablanga En el video soy yo Y sí, golazo que metés, papá La dupla Pablanga-Piana Y si no, con audio Quedás como un campeón